Esa es una fecha más de la entrega de viviendas, ya llevamos más de 740 en la provincia en la gestión de Arabella Carreras y como siempre es un momento emotivo, nunca deja de sorprender la llegada que uno tiene con cada una de estas entregas, cada situación particular, una entrega es un mundo para esa familia, es el momento más emotivo y en este caso también por el tiempo y los distintos inconvenientes que tuvimos que tratar de sortear en el tiempo y llegar a esta instancia. Así que bueno, una alegría compartida y una entrega más. Y PPB tiene toda una tarea que se ve reflejada en este momento final, pero fueron años de no solo terminar las viviendas sino toda la infraestructura. Cuando uno piensa solo en la vivienda terminada y no todo el resto que también acompaña que en este caso agua, luz, gas, electricidad y todo lo que tiene que ver con la urbanización. Cuando uno dice cordón cunete, ustedes habrán visto el ancho de esta calle, también es para evacuar toda la cuestión fluvial que baja de la barda, tiene una complicación en ese sentido y poder llegar con el servicio de agua que en un momento estaba complicado, tuvimos que colocar cisternas individuales en las viviendas de la parte más alta para que la provisión de agua sea la correcta. Todo eso hace que, bueno, y PPB esté permanentemente junto con sus técnicos haciendo y que la empresa termine la obra en condición. Vamos por más, no es solo esto, sino que ustedes saben que Suelo Urbano ya es un programa provincial que vino para quedarse. Estamos inscribiendo tanto a las familias que se inscriban a través de la página que solicitan un terreno como la disponibilidad de tierra, ya sea municipal, provincial o nacional como la de las entidades intermedias para poder ir avanzando en esto de empezar por la tierra. Sabemos que si bien la Patagonia es extensa, que tiene mucha tierra, pero lo importante es urbanizar esa tierra, para decir que pueda llegar con los servicios y podamos abrir una canilla y tener agua y qué es lo que hace a poder habitarla. Las viviendas solas no se podrían habitar si no tienen los servicios. Así que en ese camino estamos también articulando este programa provincial de suelo con las viviendas nacionales que también estamos presentando las carpetas como para tener la pronta licitación de las viviendas.